Se que te molesta de mí hasta mi voz Pero eso ya no es mi problema No tenés que resolverlo No tenés que resolverlo No tenés que resolverlo Es tu decisión No tenés que resolverlo No hacemos más tiempo Si quieres, probemos un café Pero para mí la historia es vieja De mis problemas yo me encargo De mis problemas me encargo yo Lo resuelvo yo De mis problemas me encargo yo No gastemos más tiempo No gastemos tiempo No más tiempo No más tiempo No más tiempo No más tiempo No gastemos tiempo